En el Día Internacional de la Lucha en Contra de la Rabia, quiero recordarles que necesitamos trabajar todos juntos para poder mantener los logros sanitarios relacionados a esta enfermedad. En nuestro país tenemos rabia endémica en murciélagos y para que nuestros animales de compañía no se enfermen de esta compleja patología debemos mantener sus esquemas de vacunación vigentes. En nuestra región, el año pasado tuvimos 8 casos de murciélagos positivos para rabia y este año ya llevamos 8 casos positivos. En el país llevamos 118 casos positivos identificados hasta ahora. Entonces necesitamos el compromiso de todos y todas para que podamos cuidar a nuestros animales de compañía y así evitar que las personas enfermen y que también ellos puedan desarrollar la patología que es bastante compleja. Nos encontramos en Coltauco, en una villa, en el marco del Día Mundial de la Rabia. Esto se está conmemorando a nivel mundial. La rabia es una enfermedad zoonótica, eso significa que se transmite de los animales a las personas. Es una enfermedad viral, que es donde la única forma de proteger a nuestra mascota y protegernos a nosotros es a través de la vacuna antirrábica de forma permanente. Hemos explicado en muchas ocasiones que esta es una responsabilidad responsabilidad del dueño, pero nosotros lo estamos haciendo en marco de este contexto de la Día de la Rabia, donde queremos fomentar a la gente de que mantenga a sus animales vacunados de manera permanente y reflexione en la importancia de esta enfermedad que mata gente a nivel mundial y sobre todo niños. Gracias. Gracias.